¡Acusaciones! ¿Qué hay en su contra, fiscal? ¡Fiscal! ¡Fiscal! ¡Fiscal y otorga, fiscal! Tras dos horas de reunirse con diputados, Alejandro Gers Manero, titular de la Fiscalía General de la República, abandonó San Lázaro sin dar declaración alguna por la investigación que pesa en su contra por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, por enriquecimiento al detectarle gastos de 109 millones de pesos en autos de lujo, transferencias interbancarias internacionales y manejó de montos millonarios en cheques y efectivo entre 2013 y 2021. Gers Manero no salió por la puerta principal de la Junta de Coordinación Política y en su lugar tomó el elevador trasero que conecta esa oficina con el estacionamiento. Al abandonar el lugar, abordó una camioneta blanca flanqueada por dos patrullas. Este lunes, el fiscal general de la República se reunió en privado con los coordinadores parlamentarios de todos los partidos políticos en el recinto legislativo de San Lázaro, quienes lo cuestionaron sobre lo publicado este lunes por El Universal, sobre que el gasto de más de 109 millones de pesos en autos de lujo en un año, tras la salida de Hertz, los diputados continuaron reunidos para después ofrecer una conferencia de prensa.